¿Cómo va el asunto de los boleros? Quiere preguntarme si me afecta eso. Lógicamente me va a afectar un poquito porque el itinerario de banda real es muy, muy, muy apretado. Casi no tengo tiempo. Pero hay muchas galleras que se hacen temprano. O sea, mi gente que está acostumbrado a escuchar las baladas y eso, todavía me pueden llamar. Lo primero que le dije a Bericlito, mira, yo trabajo en esto, me va muy bien, me va muy bien. Y no pienso dejarlo. Si creen que no pueden, esas son mis condiciones. Si creen que no pueden, entonces no podemos. Si ponen a Richard a elegir entonces entre ese proyecto y banda real, ¿qué responde Richard? Lo tuyo, lo tuyo. Lo tuyo, lo tuyo. Y yo entiendo que es que no le afecta porque yo no le hago competencia. No es música típica. Es como, por ejemplo. Luego de ver el mes se va a tener un agotamiento físico de tantas fiestas. No es lo mismo 10 fiestas que 20, que 30, no más. Tú sabes bien. Sí, pero, pero, mira, los músicos, por ejemplo, los que trabajan conmigo, los que hacemos esto, es como un desahogo. Aparte del dinero, es como un desahogo. Como de tanta bulla y escuchando lo mismo siempre. Esto es un desahogo. Y además, demostrándole a la gente que en nuestro género, en la música típica, hay mucho talento. Por ejemplo, requisito para estar en una agrupación de balada como la que tenemos nosotros, es que tú tienes que trabajar en una agrupación típica. ¿Qué? Porque la gente así ve el talento que hay dentro del género. Y yo lo invito, lo invito a que vayan un día, como papá con go que ha ido, para que ustedes puedan disfrutar de la calidad musical que hay ahí, la calidad interpretativa que hay ahí. Son excelentes músicos, excelentes cantantes. No, el derroche de canciones que hay. Sí. Hay canciones de canciones viejas de José Luis Peral. Convoñantemente bien. Gracias. 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 Gracias.